Este vehículo me gané por tan solo 10.000 guaranías. Este es mi primer vehículo y qué más un cero kilómetro tener como primer vehículo. William Paniagua, un joven ingeniero agrónomo, es el ganador de esta preciosa Toyota Corolla Cross cero kilómetro. Trabajo de forma independiente. Me voy a quedar con el vehículo porque esa es mi suerte. Espectacular me viene porque es amplio también para la familia. Son reales los sueños con CMT. ¡Shepone boy! ¡Anímate a soñar!